Hola, muy buenas noches, bienvenidos a la información. Habitualmente cuando comenzamos el programa, en la rutina, te informamos de todo lo que vamos a estar comentando en el correr de los 60 minutos próximos. Pero hay oportunidades en las que consideramos que la noticia es tan importante que supera al resto. Normalmente la importancia de la información lo dejamos a tu consideración, pero en este caso ha sido la nuestra. La consideración en un día histórico en la Argentina, donde los servidores públicos por excelencia, que son los bomberos voluntarios de todo el país, por primera vez salieron a protestar. La historia es tan importante que supera al resto. El toque de sirena en todo el país para los bomberos voluntarios significa festejo. Hoy no hay nada para festejar, mucho para protestar, inclusive por lo vivido en Capital Federal. Todos los cuarteles del país de los bomberos voluntarios se dio esta situación de queja. En particular en el de Villa María tenemos una nota al respecto. El toque de sirena que acabamos de escuchar se ha replicado en absolutamente todas las sedes bomberiles del país. Es la manera que tienen de reclamar y se da en el contexto del abrazo simbólico que más de mil bomberos hicieron en el Congreso de la Nación. Todo esto para pedir contra el desfinanciamiento que está realizando el Gobierno Nacional en el recorte del 40% que hizo de los fondos que enviaba a cada uno de los cuarteles. Con esto está en riesgo la continuidad de muchos de estos espacios voluntarios y más que necesarios. Realmente te diría que para nosotros bomberos hoy es un día lamentable porque tenemos que expresarnos debido a los recortes que nos está haciendo el Gobierno Nacional con el tema de subsidios. Ese es el motivo principal que por eso hoy en todo el país se hizo este pequeño, digamos, ¿cómo lo puedo decir? No diría que, bueno, un poquito difícil de explicar, pero lamentable. Lo que está pautado es bastante y para nosotros los bomberos todo es mucho. Lo que es recorte económico, porque el bombero se nutre pura y exclusivamente de lo que aporta la gente y de los subsidios que nos puede estar dando el Gobierno Nacional en este caso. Ya nos anunciaron que está el recorte, pero bueno, teníamos esperanza de que fuera un poquito, reveren las cosas y fueran para atrás, pero creería que no se ha llegado todavía ese acuerdo. Y nos va a afectar en tener que hacer recortes dentro del cuartel, cuidando los gastos al máximo para poder subsistir durante los meses que nos quedan. Y bueno, tratando de inventar algo para poder lograr más ingresos. ¿La municipalidad los ayuda? Sí, sí, el municipio siempre nos está ayudando, siempre nos está dando una mano, pero bueno, tampoco es todo de la municipalidad lo que nos aportan.